¿Qué tal? Dios le bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor en esta ocasión para traer un vídeo interesante y también que todos deben saber sobre lo que ha hecho el presidente de Colombia y lo que hicieron nosotros en el pasado y lo que puede suceder en el futuro. Pero antes de nada, por favor, suscríbete a este canal y danos un like y compártelo. Estamos al pie del cañón trayendo noticias, estudios bíblicos, predicaciones y es una bendición. Visita nuestro canal. Muy bien dicho esto, hermanos, atención desde el mismo momento que Israel sale de Egipto, que Dios lo saca con mano poderosa, ya se intentó maldecir por todos los medios como trató Balak llamando a Balaam cuando le pidió que maldijera a Israel. Y Dios le dijo a Balaam, cuidado, no lo maldigas, porque si lo maldices realmente va a tener problemas. Entonces, claro, cuando fue a ver a Balaam, ¿qué es lo que sucedió? Que Balaam en vez de maldecir, bendijo, porque Dios le había dicho bendícelo y solamente habló lo que Dios le dijo. Así que Israel tuvo bendición de Dios y atención en Génesis, capítulo 27, versículo 29. Ese versículo está totalmente vigente y dice así. Está hablando con Jacob, que es Israel. Dice, sirvante, pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Quiero que entiendan que esta maldición está vigente. No solamente está en este pasaje, sino que está en otros pasajes de la Biblia también. Así que donde Dios habla a Israel, lo menciona en un montón de ocasiones. Está vigente. No ha cambiado. Y otra cosa más es que además también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos dice y el mismo Cristo lo dice. Que no podemos maldecir. Cristo dijo bendecid y no maldigáis. Atención. Entonces, cualquiera que maldice va a ser maldecido. Porque no se puede maldecir. Ya sea a Israel, a una persona, a un enemigo, no se puede maldecir a nadie. Así que aquella persona que maldice es un ignorante, tiene la mente entenebrecida y no sabe por dónde anda. Entonces, bueno, ustedes saben lo que le pasó a Hugo Chávez. Hugo Chávez maldijo a Israel desde sus vísceras y dijo maldito eres pueblo de Israel. Bueno, precisamente ahí le salió un cáncer, un tumor, un tumor maligno. No nos alegramos de el mal que le pasa a nadie. Pero cada uno es recibe lo que siembra porque Dios es un Dios justo. Hace tiempo un creyente hablando acerca de Israel. Yo le dije que tuviera cuidado. Y él dijo no me asusta, no me asusta. Hermano, me da ira santa cuando veo esto porque eso es odio, eso es antisemitismo. Eso no está bien. Tenemos que bendecir aún a los enemigos. Así que cómo se atreven algunos al pueblo. Atención, al pueblo escogido por Dios, al pueblo que nos dio a los profetas, al pueblo por el cual Dios trajo la Biblia, al pueblo por el cual Dios trajo a Jesucristo, al pueblo que nos trajo los apóstoles, la iglesia primitiva. Cómo se atreven algunos a maldecir. Y algunos me dicen es que ellos no han recibido al Señor. Pero es que eso a ti no importa porque Dios ha dicho esto. No maldigáis. Entonces no puedes buscar ninguna justificación para decir que se puede hacer. Bueno, hablaría mucho, pero es que realmente está ira santa. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el presidente de Colombia ha roto relaciones con Israel. Y usted me dirá, bueno, eso no es una maldición. Si lo es indirectamente, porque le está tratando a Israel como asesino. Atención, ahí está el problema. Le está tratando como asesino, como criminal, como genocida. Oiga, eso no es una maldición. Les está llamando al mundo entero para ir contra ellos. Bueno, una cosa es que puede decir yo no estoy de acuerdo con Israel en la forma o en la manera que lleva la guerra. Pero otra cosa muy distinta es que lo llaman genocidas. También el presidente español Pedro Sánchez quiere reconocer al Estado palestino porque está en contra de Israel. Bueno, oiga, cuidado. Usted quiere realmente reconocer a un Estado terrorista después de lo que ha pasado el 7 de octubre, donde han asesinado a unos 1.400 judíos, violado a las mujeres, quemados a los niños. ¿Usted quiere aún con esa situación, estando ahí jamás gobernando, reconocer a Palestina como un Estado? Claro, usted lo que está haciendo es maldecir a Israel y bendecir a los enemigos de Israel. Ahora, no queremos el mal para los palestinos. No queremos que nadie muera. No queremos que esto suceda. Por supuesto, en el nombre de Jesús no queremos que suceda. Pero también entendemos que Israel tiene el derecho a defenderse. Y si ellos entienden que jamás es un peligro, tienen derecho a defenderse. Así que yo quiero decirles varias cosas que van a suceder. Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga. Maldito el que te maldijere y bendito el que te bendiga. Y vamos a ver a estos presidentes, más tarde que temprano, que un juicio de Dios cae sobre ellos porque no se puede actuar. Y los que vengan después de ellos también les pasará lo mismo. Y al final, que acabará con la guerra de Armagedón, donde dice que Dios destruirá a las naciones que van contra Israel. Y después, en el capítulo 25 de Mateo, cuando dice que Jesús pone su pie en el monte de los olivos, va a juzgar a todas las naciones que han ido contra Israel. Y atención, los va a mandar al infierno. A menos que se arrepientan, porque en el Señor Jesucristo hay tiempo para arrepentirse. Las personas se pueden arrepentir de forma individual, inclusive las naciones, por medio de su presidente, de su rey, se pueden arrepentir de haber hecho cosas contra Israel. Así que bueno, quería darle esta noticia porque considero que es importante que debemos estar al tanto de lo que va a pasar de aquí en adelante. Porque todos estos presidentes que se mofan de Israel, van contra él y lo llaman genocida, van a tener que dar cuentas a Dios. Que Dios les bendiga, oremos por todos, oremos por el presidente de España, por el de Colombia, oremos por todos, por el que nos manda. Pero eso no implica que no vayan a recibir juicio de Dios como lo recibió Chávez. Que Dios los bendiga. Bueno, Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando varias cosas. Una de ellas es de las noticias actuales en cuanto a la guerra, los ataques de Irán a Israel. La segunda es, vamos a ver desde el punto de vista bíblico, los ataques. ¿Qué naciones están escritas en la Biblia que iban a atacar a Israel en este momento? Porque la Biblia lo describe. Y bueno, pues vamos después a estar viendo. Pero antes, te ruego que te suscribas a este canal. Por favor, danos un like. Ayúdanos a propagar este canal que estamos continuamente, estamos trayendo noticias, predicaciones, estudios. Visite nuestro canal Televisión de Amistad y va a poder ver todo esto. Es una tremenda bendición. Amén. Muy bien, pues. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿Qué está pasando? Ya saben ustedes que lleva mucho tiempo este conflicto y bueno, y mucho más cuando la Biblia lo profetiza. Ahora, el asunto es que debemos explicar varias cosas. Una, hay gente, hay medios de comunicación que tienen mucha maldad, que le están echando la culpa a Israel porque Israel atacó en la embajada en Siria, a la embajada de Irán, y hubo unos cuantos muertos de que eran iraníes. Pero claro, hay que entender que la guerra con Irán ha sido permanente porque quien está detrás de todos los ataques que ha habido, por ejemplo, jamás está financiada por Irán. Es volar también. Entonces, ¿qué ocurre? Israel trata de aniquilar a todos los mandos terroristas. Y, según las informaciones, esos mandos a los cuales mató Israel en la embajada de Siria de Irán, pues eran terroristas, eran generales terroristas. Entonces, por ese motivo, es que la gente le echa la culpa a Israel, pero Israel tiene el derecho a la defensa. Muy bien, acto seguido, lo que ha sucedido es que Irán, entonces, ha atacado directamente porque, aunque es Irán directamente quien está involucrada con Hezbollah, con Hamas y con otros grupos, pero en esta ocasión lo hizo directamente. Y claro, pues Israel, aunque se ha retenido debido a que Estados Unidos está frenando, aunque han dicho que van a responder. De momento no lo han hecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que Irán sigue amenazando a Israel. Hay que tenerlo esto muy en cuenta, porque mire, hoy la noticia es la siguiente. Dice, ataque de Irán a Israel. La armada iraní amenaza a Israel con cazas rusos. Están listos para golpear objetivos. Se refiere en Israel. Así que la amenaza es constante. Es decir, que Irán no ha cesado en su amenaza. Y no debemos perder de vista, hermanos y amigos, lo que dice la Biblia. Por otro lado, el Islam, el problema que tiene el Islam de Irán es que pueden mentir y engañar. Y por un lado están diciendo que no van a atacar, que ya ha dado por sentado de que ya no va a atacar más, que ha cumplido con su objetivo. Pero sin embargo sigue amenazando. Israel, por otro lado, no tiene interés en atacar a la gente civil como hacen ellos. Sino que Israel lo que quiere es destruir donde Irán fabrica las bombas nucleares. Eso sí. ¿Por qué? Porque Irán ha dicho que cuando la tenga la va a lanzar contra Israel. Y es seguro que lo hace. Entonces, claro, Israel tiene derecho a defenderse. Oiga usted, si yo sé que usted me va a matar cuando usted construya esa bomba, pues voy a destruirlo. Entonces lo que ha hecho Irán es cerrar todos esos lugares donde está fabricando esa bomba para tratar de intentar de que esconder lo más posible por si Israel ataca, que no le ataque ese lugar. Así que bueno, quiero decir con todo esto que la tensión es enorme. Ya he dicho que el Señor Jesucristo, capítulo 24, lo dijo, lo habló. Las guerras no van a parar a partir de ahora. Es decir, que siempre va a haber este este tira y afloja. Ahora será con Irán, mañana será con otro y así paulatinamente, porque la Biblia lo profetiza. Ahora, muy importante entender en estos ataques, porque en el capítulo 38 de Ezequiel y otros pasajes también de Ezequiel, nos hablan de las naciones que estarían incluidas en estos ataques. Aunque se va a incrementar, va a aumentar constantemente las naciones que van a ir contra Israel, pero especialmente hay unas cuantas que nos menciona la Biblia y a ellas vamos a ir. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué naciones nos indica la Biblia que atacarían a Israel en este ataque. Porque en el capítulo 38 de Ezequiel se nos habla de algunas naciones, especialmente en el 38, versículo 5. Y son las naciones siguientes que vamos a ver aquí en este mapa. Usted puede leer en la casa Ezequiel 38, versículo 5. Y lo que pasa es que yo se la traslado al nombre actual de cada nación. Y una de ellas, vamos a ver, por ejemplo sería Persia, una de las atacantes. Ahí lo he puesto entre Irán, Irán y Irán, porque antes era una sola nación en la época de la profecía. Así que usted va a ver que la que encabeza ahí el ataque es Persia, que es el actual Irán. Irán también ha atacado. Es decir, fíjese bien que habla de Persia y ahora Persia son dos naciones, Irán y Irán. Bueno, pues tanto una como la otra, aunque son enemigos, Irán y Irán, porque han estado en guerra durante años, pues se han hecho amigos, digamos, para atacar Israel. La otra nación que atacaría también era Siria. Y lo que ha hecho, claro, Irán es utilizar las naciones que son amigas y que son contrarios a Israel. Algunos dicen que Siria es Cus, que está en 38, 5 de Ezequiel, pero no es seguro. De cualquier manera, habiendo estudiado sobre las naciones de Cus, bueno, unos dicen que es Líbano, otro que Siria. De cualquier manera, sea cualquier nación que se refiere Cus, todas coinciden en que es enemiga de Israel. Así que sea Líbano o sea Siria, da lo mismo porque realmente es enemiga y también se ha producido el ataque desde Siria. Líbano, que es Edbolá, ¿verdad? La Biblia ha atacado también y sigue atacando. Aunque Irán está detrás de todo esto, pero realmente son naciones distintas. Hay que entenderlo bien. Donde se producen los ataques. Y la Biblia lo profetiza. También lo profetiza, como hoy vemos en Ezequiel 35, dice Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Es otra profetía que habla acerca de Israel, cuando irían a atacar Israel. Libia no es igual que Líbano. Es otro país. Pero ahí lo he puesto porque habla que Arabia también atacaría. Y aquí abajo vemos que Yemen. ¿Verdad? Aquí esto es Arabia Saudita, pero ante a Yemen, en la época de la Biblia, se le llamaba Arabia. Así que es impresionante la seguridad con que la Biblia nos profetiza. Es Dios que lo dice claro. Pero quiero decirles a todos que esto es simplemente el comienzo y que queda mucho por delante. ¿Verdad? Sabemos muy bien que estamos en el tiempo de la venida del Señor. Cristo viene pronto. Prepárate. Y yo les estoy narrando desde el punto de vista bíblico en cada profecía, cómo tiene cumplimiento a la luz de la Biblia. Y esto es muy importante porque esto nos marca los tiempos que estamos viviendo. Los últimos días. No se puede decir ya últimos tiempos porque los últimos tiempos abarca desde que Cristo fue llevado hasta que Él vuelva a la nube. Pero los últimos días es desde que Israel fue formado como nación. Así que estamos en los últimos días donde estamos viendo estas guerras y que le diga la profetiza que en todas Israel saldrá victorioso. Pero eso no está ausente, lamentablemente, de sufrimiento. Oremos por Israel. Oremos por todos estos países para que haya paz. Aunque sabemos lo que va a haber, pero nuestro deber es orar. Porque Dios tiene todo poder de poder apaciguar la situación. Dios lo apaciguaría todo si realmente el mundo procediera al arrepentimiento. Porque el mundo, las naciones, han pecado y siguen pecando gravemente contra Dios. Oremos al Señor para que Israel camine bien y no solamente Israel, sino el mundo entero y así se puedan evitar estos terremotos. Pero la Biblia es clara y atención, les voy a leer ahora unos pasajes de terremotos en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 6.12 nos dice Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. En Apocalipsis 8.5 dice Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ahora atención a este pasaje que voy a leer. Apocalipsis 11.13 Dice Bueno, en este caso de este terremoto del capítulo 11 de Apocalipsis es un juicio directo de Dios porque ahí estará gobernando el anticristo y también en el capítulo 11 se nos dice que estarán profetizando los dos testigos los dos profetas que creemos que es Moisés y Elías. En el tiempo de las profecías de estos dos profetas desde Jerusalén estarán profetizando al mundo y yo creo que será acerca de su pecado. Lo que sucederá es que el mundo se va a ofender contra ellos porque las profecías indiscutiblemente serán de juicio de Dios contra ellos. El anticristo quiere matarlos y el mundo quiere matarlos pero no pueden porque tienen poder nadie los puede tocar. Ellos pueden hacer mandar plagas hacer bajar fuego del cielo la palabra de Dios lo dice no obstante llegado un tiempo ¿verdad? Se les va a permitir cuando han terminado su ministerio entonces dice que les van a matar y en la tierra va a haber regalos se van a estar gozando como diciendo los hemos vencido pero lo que sucederá es que dice la Biblia que a los tres días y medio Dios los va a resucitar y los va a llevar al cielo y todas las naciones lo van a ver ¿por dónde? por la televisión evidentemente por internet por todos estos medios que hay automáticamente después de que han sido resucitados y arrebatados para Dios entonces es cuando en Jerusalén se produce ese terrible terremoto donde dice que siete mil hombres van a morir ahora quiero que entiendan que en el Antiguo Testamento siempre mencionaba a los hombres no mencionaba a las mujeres lo que se entiende es que posiblemente no van a morir solamente siete mil hombres sino que habrá que añadir los niños y las mujeres pero antiguamente era así solamente se mencionaban a los hombres así que la Biblia profetiza acerca de ello que ese terremoto va a ocurrir como consecuencia del pecado será en aquel momento cuando Israel engañados por el falso Mesías serán engañados pero también estarán los dos profetas a los cuales nadie podrá tocar ni hacer daño hasta llegado su momento por ello quiero invitarte amigo mío que aceptes a Cristo para que te puedas ir en el rastro de la iglesia y no quedar aquí en el tiempo de la tribulación porque será tiempo terrible así que que Dios te bendiga espero haberte bendecido con este mensaje y saber que le di la profetiza sobre un terremoto en Jerusalén Dios te bendiga Dios te bendiga Amén